y sí y quería hablarle de la palabra es que no estoy en el mood de verdad que no estoy en el mood y quisiera pues estar tranquilo no, no, no quiero oír nada así que si por favor se puede ir no, 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 no de verdad que paso, paso esta vez pero muchas gracias pero que puedo hacer para convencerlo de hablarte de la palabra no, tu mamá mamá o no que quiere decir mamá, mamá al bicho mamá al bicho o no pues arranque, arranque porque es que de verdad no estoy en el mood, por favor pero permítame por favor tratar de convencerlo por lo menos para hablar de la palabra bueno, no, estás dispuesta a lo que ya te dije y vamos a ir claro tratarías por lo menos hasta de visitar la iglesia ahí veremos depende que tan bueno mames pues todo sea por por salvar un alma ah, pues vamos ya que sabes qué mejor vámonos para el para el cuertito pasa por aquí ¿aquí? seguro arrodíllate aquí pero voy a sacármelo voy a sacármelo